Voy a cantarle a mi madre Esas canciones bonitas Como nada puedo darle Le traigo estas florecitas Y para felicitarla Le traigo las mañanitas Yo soy feliz en la vida Aunque no tengo dinero Pero yo tengo a mi madre Que es el amor verdadero Y nunca la va a sonar Porque es tarde y la quiero En el domingo de mayo La quiero ver muy tranquila Para que no me regañe Voy a dejar la bebida Voy a pasearme con ella Para que no me regañe con ella Para que no me regañe con ella Ya con esta me despido Pero abrazarla a llevarme Para que Dios me la ríe Le reto todas las paredes Por eso que Dios me la quita Por eso que Dios me la quita Y a nadie va a tomarme Por eso que Dios me la quita Y a nadie va a tomarme Para que no me regañe con ella Y a nadie va a tomarme 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 Gracias por ver el video.